Una presentación que terminó en fiasco. Tuvo lugar el jueves en el Centro de Diseño de Tesla en California. El cofundador de la compañía Elon Musk presentaba su nuevo proyecto, el Cybertruck, un vehículo de líneas angulosas 100% eléctrico y a prueba de impactos. Musk pidió a un colaborador que lanzara una bola de acero contra los cristales del auto para probar su resistencia. Pero la ventana se agrietó. Un segundo intento en la otra ventana terminó igual. Al menos no lo atravesó, dijo Musk, que debió seguir adelante con la presentación junto a las dos ventanas rotas. El Cybertruck todavía no tiene fecha de lanzamiento de venta al público.